Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentran muy bien En esta ocasión vamos a analizar un canal que nos pidieron la verdad que no me acordaba de este youtuber, sé que es muy importante allá en Chile pero bueno, vamos a analizarlo, la verdad que yo creo que no me acordaba de él porque ya tiene un rato que no sube videos, ahorita que analicemos su canal los vamos a dar cuenta en el análisis, pero bueno, aún así vamos a suscribirnos lo único que sé de él es que es uno de los youtubers que más suscriptores tiene a nivel mundial pero bueno, vamos a hacer el análisis, vamos a suscribirnos bueno, ya me suscribí y bueno, al mismo tiempo les pido que se suscriban a mi canal y que si les está gustando mis videos que me regalen un like pero bueno, vamos a iniciar con el análisis y aquí podemos visualizar que el canal de Hola Soy Germán ya tiene algunos años, ahorita vamos a ver exactamente cuántos años tiene pero bueno, aquí podemos apreciar que al menos no se muestran videos recientes el más reciente tiene 4 años y ya tiene 55 millones de visualizaciones la verdad que es una cifra sumamente impresionante pero bueno, también hace 4 años subió otro video con 36 millones o hace 4 años también otro con 35 otro hace 5 años con 39 hace 5 años con 34 es decir, es un chico sumamente exitoso y aquí también podemos visualizar que hace 5 años también otro con 77 millones hace 5 años con 38 hace 5 años con 61 millones hace 5 años con 38 y bueno, hace 5 años con 69 es decir, todos sus videos superan por mucho pues los 10 millones de visualizaciones la verdad que ya tiene un rato que no sabía de él pero bueno, se parece mucho o yo lo confundía con el Whatever Tomorrow acá en México pero bueno, vamos a conocer ahora cuáles son sus videos más antiguos es decir, y al mismo tiempo conocer cuántos años tiene aproximadamente y fíjense, tiene 9 años que subió su primer video y el título es Las Cosas Obvias de la Vida y bueno, aquí podemos visualizar que tiene 9 años su primer video y tiene 17 millones de visualizaciones otro también hace 9 años con 7.2 otro con 6.3 otro con 8.4 y otro con 14 millones es decir, a veces yo les hago el análisis para que se motiven a que sean youtubers o si ya lo están haciendo pues que no lo dejen de ser porque por ejemplo aquí pueden visualizar que los temas que él habla son de la vida cotidiana como por ejemplo el primero de ellos que dice Las Cosas Obvias de la Vida ebrios y ebrias Facebook, el transporte público y sus cosillas bueno, etcétera, etcétera son personas que a veces graban su día a día y que les resulta así entonces a veces no hay que quebrarse tanto la cabeza para hacer un canal por ejemplo yo tengo 5 canales y bueno, solamente en uno estoy monetizando y ya estoy próximo a monetizar otros dos pero bueno, la verdad que que los invito a que le echen más ganas de lo que ya lo están haciendo para que algún día si todavía no monetizan que moneticen y bueno, ya cuando moneticen pues que empiecen a monetizar mucho para que vivan de ello porque yo creo que también es una de los sueños que tienen muchísima gente entre ellas yo me incluyo ¿verdad? pero bueno, también aquí está voy a aprovechar para responder alguna pregunta que me hicieron me preguntaban si yo subo un video por ejemplo hace 5 años y monetizo ahorita que si ese video que subí hace 5 años lo pagan si todos los videos normalmente se monetizan hay algunos que que monetizan muy poco o algunos si definitivamente no monetizan pero no depende del año que lo haya subido sino del contenido pero bueno vamos a ordenarlo ahora por el más popular y bueno, vamos a irnos al video más popular y aquí podemos visualizar que lo subió hace 8 años y tiene 130 millones este de acá de los profesores Hola soy Germán 85 millones hace 8 años les digo que él graba prácticamente cualquier cosa Zombies casi, bueno 79 millones hace 7 años hace 5 años tipos de alumnos y Canciones Hola soy Germán hace 6 años es decir que yo creo que estuvo grabando aproximadamente 5 años más o menos y dejó de hacerlo entonces la verdad que desconozco el por qué lo haya dejado de hacer pero bueno yo creo que también llega un momento en que te cansas porque parecería mentira pero es un trabajo por ejemplo yo ahorita ya casi son las 11 de la noche yo tengo mi trabajo estable de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche y después me pongo a grabar mis videos entonces la verdad que si es un empleo hay que dedicarle tiempo tanto para grabar como para editar los videos y para subirlos y para estar respondiendo entonces la verdad que si es un trabajo pero bueno a mí me gustaría no sé en un año tal vez ya dedicarme al 100% a ser youtuber y dejar mi empleo actual eso es lo que estoy decretando y espero que que así sea pero bueno aquí podemos ver que es un chico sumamente exitoso la verdad que me me encanta analizar este tipo de canales porque es gente exitosa y a mí me gusta ver a la gente exitosa y también quiero que todos y todas las personas que están viendo este video este canal que lo sean pero bueno vamos a proceder a conocer cuáles son sus datos según Social Play y bueno les recuerdo que este canal solamente tiene la intención de entretenerlos de que pasen un rato agradable y de que conozcan un poco más ya sea de su youtuber favorito o bien de los youtubers favoritos de otras personas pero bueno aquí podemos visualizar que a pesar de ser un canal que tiene muchísimos suscriptores tiene muy pocos videos tiene 136 a mi parecer son pocos pero bueno tiene 42.4 millones de suscriptores tiene casi 4.5 billones de reproducciones el país de origen es Chile el tipo de canal es entretenimiento y se creó el 8 de septiembre del 2011 hace 10 años prácticamente y bueno se encuentran a pesar de que ha dejado de grabar videos se encuentran en el número 2 de su país y en el número 9 de entretenimiento la verdad que es un un número bastante interesante y bueno acá nada desconozco por qué bueno no se muestran los suscriptores y estos datos apenas me los está pintando a partir del día de hoy lo desconozco el por qué voy a investigar pero bueno finalmente aquí podemos visualizar que a pesar de que es un canal que ya no está tan activo sigue sus suscriptores viendo sus videos por ejemplo pero está muy por debajo de la mitad por ejemplo si dividiéramos redondeamos este número serían 40 la mitad serían 20 entonces está por debajo de la media pero bueno aquí podemos visualizar que aún así tiene una muy buena cantidad de visualizaciones cada 30 días y bueno respondiendo a la pregunta de la persona que me lo hizo que si se siguen monetizando los videos claro que se siguen monetizando si no importa el tiempo pueden pasar años décadas y mientras uno no infrinja ninguna norma todo va a seguir estando monetizado pero bueno vamos a ingresar el número de millones en este caso son 17 851 y lo vamos a dividir entre mil tomando en consideración obviamente que youtube paga por cada mil visualizaciones lo vamos a dividir entre dos considerando que solamente se están monetizando la mitad de sus visualizaciones pero puede que esté por arriba y bueno lo vamos a multiplicar por el cpm el cpm debe de rondar por arriba del 4 pero lo vamos a dejar por 4 entonces lo vamos a multiplicar por 4 y esto sería lo que estaría ganando aproximadamente hola soy germán el 31 bueno este video se está haciendo el 31 de marzo del 2021 y esto sería lo que estaría ganando aproximadamente en marzo del 2021 que son 35 mil dólares la verdad un poquito más pero una excelente cifra para alguien que yo creo que se lo merece porque les repito es trabajo que unas personas no lo vean como tal pero es un empleo pero bueno podemos llegar a la a concluir de que el canal de hola soy germán está ganando aproximadamente en marzo del 2021 aproximadamente 730 mil pesos pero obviamente es menos impuestos la verdad desconozco cuánto sea lo de los impuestos en Chile pero vamos a suponer que se le quiten los 230 mil pues le queda casi medio millón de pesos mensuales entonces la verdad que es un número bastante atractivo pero bueno la verdad que muy merecido porque es un trabajo y que a largo plazo yo creo que o a corto plazo se lo merece pero bueno amigos espero que les haya gustado el video que si les gustó se suscriban a mi canal que me regalen un like que me dejen sus comentarios acerca de qué youtuber quieren que analicemos y con gusto lo hacemos muchas gracias y nos vemos en un próximo video